Amor Amor Amarte así debo luchar, tan solo por continuar con este amor Amor, no vivo de tu amor, solo vivir sin ti Pienso olvidarme de tu amor, será mejor sin tu calor Y tú cuando hablas de amor me haces desconfiar Y siento que hoy por amarte así debo luchar, tan solo por continuar con este amor Amor, no vivo de tu amor, solo vivir sin ti